El proyecto que se está realizando aquí en nuestra institución Santa Luisa de Marillá, como lo pueden ver, es un mural muy hermoso que tiene que ver con la lectura y la literatura. Nuestro querido amigo, hijo de una de nuestras docentes ya jubiladas, Felipe Chiquito, trajo la propuesta de elaborar este mural con la policía, con los estudiantes, con los docentes, para reflejar aquí el amor por la lectura, el amor por la literatura que tanto se ha perdido en nuestros estudiantes. Aquí en nuestra institución manejamos la hora de lectura, se hace semanalmente en cada uno de los salones. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos fomentando la lectura y este mural está muy visible. Llegamos a la Santa Luisa porque es una institución demasiado querida para nosotros. Es una institución donde mi mamá enseñó aquí por casi 40 años, siempre fue una escuela muy querida para mí y para nuestra corporación Montañas de Colores. Cuando vimos las gradas, estaban un poco deterioradas, decidimos trabajar sobre este sitio, sobre estas gradas que estaban en tan mal estado. Y aparte pues que es todo el frente, cuando uno entra del colegio, lo primero que ve son estas gradas. Entonces decidimos trabajarle a este punto. Hicimos un estudio con las mismas profesoras de cuáles eran los libros que habían en la biblioteca. Sacamos los mismos libros que habían en la biblioteca y los trasladamos al patio. Estamos diciéndole a los profesores y a los alumnos que le damos un poco más. Estamos empezando con los profesores que sean ellos, quienes les digan a los estudiantes, pero también desentrando esa lectura en ellos mismos. Tenemos unas gradas que las hemos partido en cuatro sesiones. Estamos haciendo libros como si fueran repisas de bibliotecas. Y estamos dejando un mensaje a través de todos estos libros. Son 20 libros que forman un anagrama, un mensaje oculto, diciéndonos que los libros son las fuentes del saber. Tenemos cerca de tres años trabajando por la comunidad en todo el departamento de Caldas y el Eje Cafetero. Estamos haciendo esta misma labor en otros colegios, en Villamaría y en Manizales, que ya nos han llamado para implementar estas técnicas que tenemos sobre infundir más la lectura. Nosotros como Policía de Turismo acompañamos todo este tipo de actividades preventivas, enseñándole a los jóvenes que a través del arte podemos vencer todos estos temores, toda esta inseguridad, vinculando también a la Policía Nacional con sus diferentes especialidades, dando a conocer cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra responsabilidad y cómo ayudamos nosotros a todas las personas para que se refleje que la Policía Nacional no es solamente opresiva. Hacemos lo que es primero el aseo al lugar donde vamos a hacer la pintura, luego nosotros comenzamos con los compañeros, con los integrantes de la Policía Nacional, en este caso infancia y adolescencia, que son los que se vinculan también con esta actividad, y con los alumnos de la institución educativa, en este caso las alumnas de acá de la institución, pues realizando lo que son las pinturas, buscamos los nombres de los libros que vamos a pintar. Me atrae mucho las artes, todo lo que me da que ver con dibujo, pintura, entonces eso fue lo que más me atrajo a unir. Siempre escogemos dos o tres estudiantes de cada grupo, los estudiantes que más saben de artes, no importa que sea solo pintura, también puede ser música, estamos buscando a los estudiantes más sensibles al cuento de las artes, y con ellos hacemos una actividad una semana antes, y trabajamos ese proceso cultural, donde nos sentamos con ellas, las que podemos hacer, hacemos unas breves clases de dibujo, de teoría del color. Nosotros como policías nos vinculamos a estas actividades, ¿con qué fin? Que las personas se integren a la sociedad, que las personas busquen otras alternativas de vida, como son el arte, la cultura, la pintura, la lectura, el deporte. Todo en sana convivencia. Creo que beneficia porque a la hora de pintar, expresamos lo que muchas veces expresamos de una manera violenta, a la hora de arreglar supuestamente las cosas, expresar como nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Bueno, la invitación sería muy especial para todos los docentes directivos de las instituciones educativas, de fomentar la lectura, hay mucha clase de lectura que a las estudiantes les llama la atención, solamente que los docentes debemos motivarnos, los directivos, para que inculquemos esto en nuestras estudiantes. Pienso que el arte y la cultura es una forma de expresarnos nuestra forma de ser, de liberarnos de momentos de estrés, entonces los invito a que aprendan sobre el arte. Los invitamos a todos nuestros amigos de Ola Eje, a que nos sigan acompañando en esas labores, en los colegios y en las calles, en el hospital infantil, donde estemos pintando siempre. Quedan invitados para la próxima. ¡Gracias!